Una vez que se confirma oficialmente que Daniel Novoa pasa a la segunda vuelta electoral, estarían apareciendo sedes en los diferentes cantones de la provincia de Morona, Santiago, en apoyo a dicha candidatura, pero sin coordinar previamente con los dirigentes en esta provincia. La dirigencia autorizada y reconocida en una rueda de prensa explicó este día martes lo que está sucediendo. Hemos logrado el segundo escaño con el 24%, con lo cual estamos todavía en pie y rumbo a la presidencia de la república. La convocatoria ahora de esta rueda de prensa era para dar e informar acerca de cuáles son las actividades, acciones a futuro acerca de la candidatura de Daniel Novoa. Hay mucha gente interesada en los cantones, en armar sedes, en hacer algunos eventos, programas y caravanas acerca de apoyo a Daniel Novoa. Estamos de acuerdo con cualquier actividad, cualquier sede, cualquier lugar que se quiera dar apoyo a Daniel Novoa, pero siempre y cuando exista nuestro consentimiento. Aquí nosotros somos la base, la base de Daniel Novoa, quienes cuando en campaña política nadie creía en Daniel Novoa, estaba con el 2% de aceptación. Caminamos, caminamos, creímos en Daniel Novoa, creímos en sus propuestas, creímos en su capacidad de inteligencia, con lo cual hago hincapié en que aquí hay una base para poder trabajar. Está liderado por el señor Germán Gaviranes, nuestro director provincial, quien tiene la delegación escrita por la dirigencia nacional como director provincial de ADN aquí en la provincia. Así que cualquier sede que se vaya a armar, se vaya a hacer, debe ser mediante una comisión analizada por nosotros para poder armar cualquier sede o coordinación cantonal. También aquí está el señor Ronald Eras, es también nuestro jefe de campaña de la parte sur. Aquí está el señor Rafael Enzacua, nuestro jefe de campaña de la parte centro. Está nuestro compañero Rosalino Edza, y también nuestro cantante y amigo Jonathan. Ellos son de la parte norte, sur, que estuvieron en Taisha, estuve en Gualaquín. Entonces, aquí es un equipo de trabajo que hemos recorrido toda la provincia. Faltan dos todavía, que es de Tibuiza, que están por llegar. Con lo cual, este es el equipo de trabajo que hemos conformado para poder trabajar en la provincia. Tuvimos un buen resultado, estamos cerca del 10% como asambleísta provincial. No logramos el objetivo para ir a la asamblea, pero estoy agradecido. Con toda la votación que hemos tenido, eso hemos hecho un llamado a la unidad, al trabajo, a los demás candidatos, felicitarles a la señora Luzmila Abad de Pachacuti, por llevar una campaña limpia, al señor Celestino Bisún, por llevar una campaña limpia, y también al señor Marcelo Jaramilio. Quienes han llevado una campaña limpia, abierta, de propuestas, felicitarles. El pueblo ha decidido ya enviar a sus dos asambleístas, están ahora en CNE, todavía definiendo cuáles mismos van a ir los asambleístas, y seremos nosotros un aporte, un apoyo para estos nuevos elementos que van a ir a representar en la Asamblea Nacional, con lo cual, ahora estamos conformando ya el equipo de trabajo. De parte de los asambleístas, también se ha comunicado con nosotros, que quieren formar parte de este equipo de trabajo. Con todo gusto daremos la bienvenida a cualquier candidato que haya participado, que venga, se una, y podamos conformar el equipo grande de trabajo para que lleguen a la presidencia pública, también en apoyo al señor Daniel Novoa. Entonces, estamos contentos con los resultados, hay que trabajar, nada está dicho, todavía, aquí todavía Daniel Novoa no es presidente, todavía, compañeros, hay que trabajar duro, hay que caminar, hay que llegar, hay que seguir impulsando la campaña, hay que seguir dando propuestas. Esperemos que Daniel Novoa nos visite el próximo mes aquí en la provincia. Fue es ideal, que llegue, que mejor que llegue a Taixa o a Tigüinza, zonas alejadas, Palora, que es la zona pitacallera que requiere buenos precios, buenos costos, en el tema de la pitacalla, también ver la parte vial, ver cómo hacer un puente que una Pablo VI con Palora para que haya mayor movimiento de turismo, de la producción, y lo más importante, que se reactive la economía en la provincia. Entonces, vamos a dar la palabra al señor director provincial de ADN, el señor Germán Gavilanes. Como director provincial de Morona-Santiago, reconocido por el CNE, aquí no se viene con un nombramiento a dedo, se viene con el nombramiento de trabajo, especialmente desde la provincia del Guayas, bajo las condiciones que trabaje por Morona-Santiago, porque no había los representantes legales y pertinentes para poder trabajar junto a Daniel Novoa para su candidatura, y también el apoyo frontal para el candidato que fue asambleísta Fabricio Narváez. Quiero tomar en cuenta que nosotros hemos recorrido con toda esta gente que se encuentra acá, hombres de lucha y de trabajo, hemos recorrido parroquia por parroquia, cantón por cantón, sucesivamente hemos avanzado a rincones de la patria, donde que no ha llegado ningún candidato, ninguna candidata, pero así es el orden de la política, el poder trabajar y poder mancomunar hoy más que nunca para dar el triunfo a nuestro querido presidente Daniel Novoa, esperando que realmente se respete, porque ya por ahí suena que ya están conformando otras sedes, y realmente debe ser bajo la veña del único director provincial de Morona-Santiago, quien es mi persona Germán Tobías Gavilanes Sánchez para servirles, y las puertas se encuentran abiertas aquí para cualquier compañero político que venga a trabajar, sin intereses personales, sino que venga con el único objetivo de dar un apoyo a nuestro futuro presidente de la república, Daniel Novoa Asín. Mi nombre es Omar Rafael Enzacua, faltan dos compañeros más, quienes han caminado con nosotros, hemos recorrido los doce cantones de la provincia de Morona-Santiago, las cuarenta y seis parroquias, y alrededor de doscientas comunidades, son casi mil comunidades en toda la provincia de Morona-Santiago, pero por el corto tiempo de la campaña política, no se alcanzó a recorrer todas las comunidades, pero hemos llegado a territorio, hemos llegado a las comunidades y hemos ya estructurado, hemos hecho, hemos llevado el proyecto político de nuestro líder, Daniel Novoa. Estamos en segundo lugar. Ahora, las posibilidades de llegar al gobierno, al gobierno con Daniel Novoa, estamos seguros que vamos a llegar. Hay mucha gente que se está sumando, tenemos redes que estamos manejando, en esas redes están colapsados, personas que no les conocíamos, hoy vienen con ese mensaje de apoyo, pues, también nosotros estamos aquí, haciendo un llamado a la unidad, a sumarnos más en este proyecto político. La reunión de ahora es para dar a conocer cuál es la directiva provincial, quién es el director provincial, el señor Germán Gavilanes. Por las manos debe pasar todo. Y también hemos llamado acá, a los medios de comunicación, para informarles, informarles que hay ciertas personas que después de ganar elecciones, Daniel Novoa, ya están en Quito, en Guayaquil, queriendo hablar con el candidato. Informarles que nosotros somos la coordinación provincial, quienes hemos luchado, desde un inicio hasta ahora, compañeros, no podemos desmerecer a quienes hemos caminado en territorio. Con lo cual, compañeros, quienes están buscando al señor Novoa, en Quito, Guayaquil, o donde esté, tienen que llegar primeramente acá, a la dirección provincial, para de aquí, armar actividades, y organizar recorridos, y lo de las sedes. Queremos que conozcan a Fabián Arbaez, fui candidato para asambleísta provincial, ahora estoy como coordinador provincial de la campaña por Daniel Novoa. Entonces, informo a todas las personas que me han llamado, están llamando hasta cada dos minutos, cada tres minutos, llaman todo el tiempo, todo el día, informarles que a través de este medio de comunicación, que estamos haciendo las alianzas, que estamos conversando, que estamos escuchando a toda la gente que llega de toda la provincia, pero dependemos de la coordinación nacional. De allá dependemos cuál va a ser las alianzas, cuáles son las directrices, y cuál es la ruta a caminar en estos días. Con lo cual pido paciencia a nuestra gente de toda la provincia. Sé que me están llamando, me están buscando, llegan a mi casa, aquí al local, donde estemos, en cualquier lugar, me están llamando. Les pido paciencia porque esperamos también el pronunciamiento de Daniel Novoa. Daniel Novoa tiene que pronunciarse, tiene que hablar. El día de ayer, Daniel Novoa, conversamos, dijo que él está descansando de una ardua tarea como candidato, que en esta semana él va a estar armando ya las alianzas, conversando con la gente, con la Dirección Nacional de ADN para poder dar las directrices acá a la Dirección Provincial. Con lo cual pido paciencia a nuestros amigos que nos llaman todos los días de que quieren abrir las sedes en cada cantón, en cada parroquia. Con lo cual más bien nos motiva a seguir sumando, a seguir trabajando, pero siempre en coordinación con el señor Germán Gaviranes y Fabricio Narváez y bajo la supervisión, dimes directores de campaña que caminamos en todo este tiempo pidiendo el apoyo a Daniel Novoa y la lista 4 ADN.